Mi amor, dime mi vida. No quiero parecer pesada, pero... ¿Has vuelto a cruzar con la Grecia esa? No, no, mi amor. No la he visto en todo el día. Claro, la Charu se va a dormir y la sirvienta tiene que botar la basura. Hola, señora Nelly. Hola. ¿Nicolás? Sí, dígame. Cuidadito con volver a meterte al cuarto de mi nieta. ¿Qué ha dicho esta señora? No, no, nada. Seguro me está confundiendo con otro. ¿Cuál otro, oye? ¿Tú no eres Nicolás de las casas? A ti te digo. No te vuelvas a meter al cuarto de mi nieta aprovechando que no hay nadie en casa. Ah, no. Ah, sí. Gatita, mira, yo te puedo explicar. No hay nada que explicar. Esta señora ya lo dijo muy claramente, Nicolás. ¿La señora? ¿Cuál señora? Ah, esta señora. No, no, mira, esta señora es una señora loca que viene a agujar en la basura todas las noches. ¿No es así, señora? Tenga esto, después le explico. Ya, ya, ya. Así es. Mi nieta Grace es una chica ilusa e inocente y tú te aprovechas para meterte en su cuarto a enamorarla. Y gracias por el billetito. Llévame a mi casa. Gatita, por favor. Mira, todo es un malentendido, ¿sí? Te voy a explicar. Eres un mentiroso. No te quiero volver a ver nunca más, Nicolás. Bueno, chicos, yo los dejo para que sigan conversando. Chao y gracias por el billetito, ¿ah? Pero, ¿por qué tenías que meterte a esa choza? No entiendo. Y encima hablar con la provinciana esa. Tranquilízate, gatita, ¿sí? Mira, déjame explicarte. Yo solamente entré para aclararla, ¿sí? ¿Aclararla? Sí, 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 para decirle que no se ha de ilusiones conmigo, que yo estoy completamente enamorado de ti. Eso le dijiste. Solamente eso. ¿Y por qué tendría que hacerse ilusiones si tú no le das bola? Hola, ¿acaso ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Cris, ven. ¿Qué pasa, abuelita? Ven, libántate. Doña Nelly, si es porque dejaron entrar a Nicolás, yo ya la regañé. No la moleste más. ¿Y quién ha dicho que yo la voy a regañar? Acuérdate, Charo, y duerme, ¿quieres? Ven, ven, ven. ¿A dónde? Ven, acompáñame. ¿Qué es eso? Ven para acá, mamita, para que no digas que tu abuela no hace nada. ¿Qué pasa, abuelita? Ven, ven, ven. ¿Qué tiene? Son Nicolás y su linda enamorada. Fíjate bien. ¿Están discutiendo? Como perros y gatos. Y gracias a quién, a tu abuela que te quiere mucho. Abuelita, ¿qué has hecho? Meter un poco de cizaña nada más. ¿Qué les has dicho? Y eso que importa, la cuestión es que se peleen. ¿No te da gusto? ¿Cómo me va a dar gusto? Yo no soy mala. Ay, por favor, Grace, no te me hagas la Charo. ¿Crees que vayan a terminar? ¿Viste cómo así te gusta? No me mientas. ¿Ha pasado algo con la chiquita esa? Por favor, mi amor, ¿qué va a haber pasado? Ya te dije mil veces que Grace es mi amiga. ¿Y por qué tienes esa clase de amiga? ¿Se puede saber? Porque Grace es mi vecina. Ah, me la cruzo cada vez que entro y salgo de mi casa. Y a veces conversamos. Ah, conmigo no puedes conversar. No, no he dicho eso. Lo que me refiero es que con ella puedo hablar de otra cosa. ¿Me estás diciendo hueca, entonces? Porque claro, yo soy una estúpida que no tiene temas de conversación. Tienes que buscar a la vecina para hablar con ella. Amorcito, no te pongas. No me toques, Nicolás. Ahí no más. Mira, mira cómo te pones por un simple chisme. No es un simple chisme. Es mucho peor. Me están diciendo que es mi enamorada. Perdóname un ratito. Perdóname un ratito. Ay, encima me dejas con la palabra en la boca. Un ratito, un ratito. Aló, Nicolás. ¿Estás bien? ¿No te ha pasado nada? Sí, Nona, está todo bien. Estoy afuera de la casa discutiendo con Cayetana. ¿Pueden entrar a discutir aquí a la casa? Estoy muy nerviosa, hijito. Tengo miedo que pase algo. Está bien, Nona. Y vamos. Yo pensé que era cosa de la chirusa esa que se moría por ti. Pero si tú le has ido a buscar a su casa, es porque tú también quieres con ella. ¿Te molesta si seguimos la discusión adentro de la casa? Es que mi Nona está un poquito nerviosa. ¿Sí? Por favor. Gracias. Vamos. Por favor, yo ya te dije que ella no me interesa para nada. Pero me da pena hacerle daño si es que ella está ilusionada. ¿Y por qué está ilusionada? Tú le das pie, pues, Nicolás. No. Bueno, no te voy a negar que a veces subo a la terraza a hacer ejercicios y tú sabes los polos pegaditos que uso cuando... Yo te dije que no me gusta que te mezcle con gente de otro nivel. Amorcito, pero yo no es que me mezcle... Subo agua, señorita. Gracias, Peter. Te digo que yo no me mezclo con esa gente. A mí me... En otro momento te pido otro, Peter. Gracias. Cómo no, señorita. Vas a ver, Colomito. Vas a ver, no te preocupes. Eliminada la competencia, el Nicolás es pan comido para ti. ¿Tú crees, abuelita? Por supuesto que sí. No. No, yo no quiero que las cosas sean así. Ay, por favor, ya tenemos suficientes santas en la casa. Hazme caso. No sea malagradecida. Gracias, abuelita. Pero no me metas en más líos. Yo sé lo que hago. Hasta mañana. Ya, ya, ya. Ando. Ando. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya.